¡Suscríbete al canal! Asistencia de quien es de Lisandro López, Matute Morales, asistencia nuevamente para Barrado, Barrado, gol de Racing, van 12 minutos y el ex River dice, es todo tuyo. Sigue, van 44 y hay aire para el lateral de Racing, la asistencia de Matute Morales, la domina Kardecchi. Sí señores, le da con zurda, gol del Chapulín, el segundo del torneo, el 4-0 final.